¡Hey Canal Techers! De nuevo comparamos la nueva Galaxy A, Galaxy A10s, Galaxy A20s, A30s, A51 y A71. ¿Pero qué me dices? ¿Que todavía no sigues a Canal Tech en español en las redes sociales? Pues ¿a qué esperas? Síguenos en Instagram y Twitter con arroba Canal Techers como aparece en pantalla. Podrás ver muchos más contenidos interesantes y un montón de curiosidades que te ayudarán a entretenerte. Bien, como dije en el comienzo del video, vamos a hacer un comparativo de todos los Galaxy A lanzados hasta el momento. Y antes de que me escribas diciendo que falta el Galaxy A40, A80, a ver, te voy a aclarar. Todos estos celulares que voy a comparar hoy, que ya les voy a dar la vuelta, porque así con la pantalla en negro, no se sabe cuál es uno y cuál es otro. A20s, A10s, A30s, A51 y A71, recuérdelo, ¿vale? Para que sea más fácil, estos son un poquito más antiguos, los Galaxy A10s, A20s, A30s, que tienen un formato más parecido. Y después ya la A30s parece que es un intermediario, porque ya viene con ese reflejo así como en tipo prisma de los A51 y A71. Pero estos dos tienen como diferencial, que son más parecidos. El módulo de cámaras en forma de cooktop, recuerdan ese para cocinar y tal. Bueno, no tomando lo que estaba diciendo, que me fui por peteneras. A ver, faltaría el Galaxy A31, pero ese lo reservo para un otro comparativo. Lo que les voy a decir hoy es cuál de los celulares se adecua más a cada perfil y en qué destaca cada uno, ¿vale? Y como siempre digo, sobre el A10, continúa sin ser rival para los otros celulares de la línea, aún teniendo un precio bastante menor. Vamos a hacer un breve recordatorio. Tenemos el A10s, el cual fue lanzado en agosto de 2019. Después va el A20s, un poquito más grande aquí, que fue lanzado en octubre. Y el A30s, que fue lanzado en septiembre. Después, los Galaxy A51 y A71 son los más modernos, se parecen mucho y fueron lanzados en el mismo evento, al mismo tiempo. Solo que el A51 se incorporó al mercado un poquito antes, a finales de 2019. Y el A71 comenzó a ser vendido en enero de 2020. Bueno, como decía, estos últimos son los más actuales, con esa nueva identidad, sobre todo en el tema del módulo de cámaras fotográficas, ¿no? La parte trasera de estos smartphones es casi la misma, solo se nota un poquito mayor aquí el Galaxy A71. Y a su vez, se parece mucho a los últimos topes de gama de Samsung. Los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Otra cosa es que todos los asegurados que tenemos aquí hoy son bastante ligeros. Sí, voy a aprovechar aquí, porque está lleno de dedos, el A71. Lo voy a limpiar un poquito. Déjame limpiar el A71 y el A51. Bueno, un punto negativo, ya lo saben. Se queda con los dedos con mucha facilidad, marcados. Pero bueno, lo tenemos aquí de nuevo. Vale, la media de peso, para que lo tengan un poquito más claro. Son más o menos 170 gramos, en general. Aunque por increíble que parezca, ninguno de esos teléfonos tiene cristal en la parte trasera. Ni los más actuales y más caros. Esos de aquí. Eso fue una decepción para mí, la verdad. Otra cosa es que todos vienen con el lector de huellas. Lo que pasa es que el A30S, A51 y A71 viene con el lector de huellas on the display. Y el A10S y el A20S vienen con el sensor en la parte trasera. Una cosa a decir sobre el A10S. Que, con respecto a su hermano, el bendito A10, tiene el lector de huellas. Vale, solo dos dispositivos de los cinco que comparamos hoy no tienen pantalla AMOLED. Me imagino que ya saben cuáles son, ¿no? Vale, estos dos son los que no tienen AMOLED. Estos tres los tienen. Ya dije eso en inúmeros vídeos, así que ya lo deben saber. Pero bueno, no cuesta nada repetirlo. Las pantallas AMOLED tienen más brillo, menos consumo de batería, colores vivos, negros profundos y mejor calidad en general. Así que nada, el A10S y el A20S vienen con pantalla LSD y ya les voy a dar la vuelta. Para encenderlos aquí, activar el display para que lo vean un poquito mejor. Vale, tenemos aquí el A10S y el A20S. Como pueden observar. Pero una cosa, a ver, lo voy a desbloquear. Vamos a ver, el A20S lo mismo. C de Canactec. Una cosa es que el A10S tiene una pantalla de una tecnología un poquito inferior. Viene con TFT. Ya el A20S usa tecnología IPS LCD, ¿vale? Otra cosa, son 6.2 pulgadas en el caso del A10S. Después, el A20S es un poquito mayor. Tiene display de 6.5 pulgadas. En cuanto a la resolución, es HD, HD y el A30S. Vamos a incluirlo ahora aquí también porque él también viene C de Canactec. Viene con resolución HD. A ver, que no vengan con Full HD no es un gran problema. Sí, pero es mi obligación informar. Porque hay personas que lo que más valoran en un celular es la pantalla. Y en ese caso, sí marca la diferencia. Lo van a notar. Bueno, vamos a continuar hablando en el A30S. El display del A30S es de 6.4 pulgadas. Es decir, es un poquito más pequeño que el A20S. No entendí por qué. Debería ser un poquito más grande. Pero bueno, 6.4 pulgadas. Y otra cosa que lo separa mucho de estos dos es que viene con tecnología Super AMOLED. Ya al Galaxy A51, le doy la vuelta y activo la pantalla. Perfecto, ¡voilá! El A30S tiene 6.5 pulgadas de panel y el A71 tiene el mayor panel de todos. Vamos a desbloquearlo. Es de Canaltech. Opa, tiene Canaltech. Eita, eso lo hace más pequeñita. Ok, viene con 6.7 pulgadas. Ahora, la resolución de estos dos aumenta un poquito. Va para Full HD. Bien, entonces, las mejores pantallas son las de A51 y A71. Y el A71 viene con un display mayor para resumir un poquito y concluirlo. Hasta el momento, podemos tener claro una cosita. El A10 no es tan terrible porque el A20S tampoco es nada del otro mundo. Donde comenzamos a tener un equilibrio es a partir del A30S. Y existe un abismo de diferencia con los Galaxy A51 y A71 con respecto de estos tres. Estos dos tienen mucha mejor pantalla, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto de las pantallas, vamos a hablar de los procesadores, que la cosa se va a poner más interesante. El único MediaTek de la mesa lo tiene el Galaxy A10S. Eso por sí solo no es malo, pero MediaTek fabrica excelentes procesadores y pésimos procesadores también. Por ejemplo, el Redmi Note 8 Pro tiene chipset MediaTek y es un estupendo procesador. Aunque no puedo decir lo mismo en este caso. Específicamente, el A10S viene con chip Helio P22. Un procesador bien simple, más propio de la gama baja de smartphones. Así que, bueno, es lo que podríamos esperar. Es gama baja el Galaxy A10S y, bueno, pues viene con un procesador de gama baja. Después, el Galaxy A20S usa un Snapdragon, aunque también es un Snapdragon bastante básico. Viene con el Snapdragon 450. Ya la A30S mejora bastante. Tiene un procesador Exynos 7904. Exynos quiere decir que es producido por Samsung, por si no lo saben. Y 7904 es la numeración característica de un celular de gama media normal. Vale, hablando del Galaxy A51, lo que tenemos aquí es un Exynos 9611, el cual se encajaría en el rendimiento de un gama media, un poco ya tirando para alta. Y, finalmente, tenemos el Galaxy A51, que viene con procesador Snapdragon 730. Y, sinceramente, es un excelente procesador. La verdad es que destaca mucho despunta de todos estos que tenemos aquí. Destaca bastante. Es que, lo voy a poner hasta un poquito más de pala. Venga, lo voy a devolver. A ver, no nos confundamos, ¿eh? No se compara ni llega cerca de la línea 800, pero es un excelente chip para la gama media premium, que es a la que pertenecería el Galaxy A71. Puedes jugar a lo que quieras de una forma satisfactoria. Lo hace todo rápido y fluido, y es un chip que gestiona bien el consumo de energía. Como había comentado, el A71 en rendimiento es el mejor. Bueno, es el mejor en general, pero también es el más caro. Así que, en cuanto a si vale la pena o no, eso todavía no se lo voy a decir. Ya el 51 es el equilibrado de la mesa, además de que cuesta bastante menos, y viene con muchas de las cosas que tiene el A71, ¿eh? Y vamos a hablar ahora de la memoria RAM, que sería la memoria de trabajo de los celulares, y que ayuda directamente a que el procesador sea más rápido también. Vamos a comenzar por el A10s. La versión más simple y barata del celular tiene 2 GB de RAM. Es muy, muy, muy poco. Si estás pensando en economizar a toda costa, déjame decirte que 2 GB de RAM va a ser lo suficiente para que se te trabe el celular viendo videos en YouTube, así de simple. Ese es el nivel de cantidad de RAM. Y quien tenga un celular con ese número de RAM lo sabe y lo puede desmentir aquí abajo. Hay dos versiones del Galaxy A10s. Las dos vienen con 32 GB de almacenamiento interno. Y hay una versión disponible de 2 GB de RAM, que como comenté, directamente se traba, y otra de 3, que es un poco mejor, pero continúa sin ser lo ideal. No vas a ver en la actualidad ningún teléfono digno por menos de 4 GB de RAM, porque es un requisito mínimo para que Android funcione bien. A no ser que estemos hablando de Android Google, ¿eh? Sistema creado para teléfonos con poca memoria RAM, pero este no es el caso. Vamos a hablar ahora del Galaxy A20s, este que te estoy señalando, ¿vale? La versión más simple de este celular es de 3 GB de RAM. La versión correcta del Galaxy A20s es la versión de 64 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM. Esa sería la que deberías comprar. El A20s viene con lo mínimo necesario para que uses Android. Opa. Probar más instalación. Vamos a ver. Cancelar. Cancelar. Me estaba pidiendo actualizar a 71. Como había comentado, el A20s viene con lo mínimo necesario para que uses Android, y a partir del A30s jugarás de una forma más fluida. Podrás consumir contenidos con imágenes de mejor calidad, tendrás disponibles más recursos... En fin, hay bastante diferencia entre este y estos dos. Ya entre estos dos no hay tanto, ¿vale? Continuamos. El Galaxy A30s tiene versiones de 32, 64 y 128 GB de almacenamiento interno. De nuevo, no le recomiendo la versión de 32 GB. Da muchos problemas. Además, viene acompañada de 3 GB de RAM. Es un poquito menos de lo que se puede esperar. Las versiones de 64 y 128 GB de almacenamiento interno vienen con 4 GB de RAM. Así que ya sabes, si estás pensando en comprar un Galaxy A30s, será mejor que adquieras la versión de 64 o 128 GB de memoria interna. Ya en el caso del A51, hay disponibles versiones de 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Además de acompañar 4 o 6 GB de RAM. Cualquiera de las dos opciones te pueden servir aquí, ¿vale? Recuerdo que existe una otra versión del A51 con 8 GB de RAM, acompañada de 128 GB de memoria interna. Pero la verdad es que es difícil de encontrar. Y otra cosa, me parece que 8 GB de RAM es un exagero en este celular, porque con el procesador que tiene, no necesita tanta RAM, la verdad. Con 4 o 6 GB de RAM ya es más que suficiente. Ya en el caso del A71, hay una versión de 128 GB de memoria interna con 6 de RAM. Y hay una otra versión con la misma memoria interna, pero la RAM sube para 8. Esta versión tampoco es fácil de encontrar y el precio no debe ser muy apetecible tampoco. Lo que importa es que cualquiera de las versiones del A71 es excelente. Muy bien, dicho todo esto, vamos a hablar de las cámaras. Y empezamos por el Galaxy ADSS, le vamos a dar la vueltita. Viene con una cámara principal de 13 megapíxeles y un sensor auxiliar, es decir, tiene dos sensores para la profundidad de campo. Así que en la práctica tiene apenas una foto y hace fotos apenas ok, bastante mediocres. Como no tiene ningún tipo de estabilización, corre para hacer las fotos y estas salen con más ruido de lo normal. Y la cámara frontal es de 8 megapíxeles. El ADSS viene con noche en forma de gota, fíjense, aquí lo pueden ver. Y esto se repite en el Galaxy A20s. Respecto a las cámaras, viene con cámara de 13 megapíxeles también, pero viene con una segunda cámara de 8 megapíxeles ultra wide para hacer fotos un poquito más amplias. De día, porque por la noche no salen nada bien. Y tiene una última cámara auxiliar también para la profundidad de campo. Así que en la práctica tiene dos cámaras y la frontal también, que tiene 8 megapíxeles y cuenta con el mismo notch, como había comentado antes, que el A10s. En el caso del A30s tenemos algo diferente. Déjame encender la pantallita. ¡Ah! Lector and display. A ver, retomando. Ya lo había comentado, el lector lo han visto, ¿no? Funciona bastante bien. Viene con cámara principal de 25 megapíxeles, así que de nuevo se nota la diferencia entre estos dos para el A30s. Mejora bastante. La apertura pasa de F1.8 en los A10s y A20s para F1.7 en el A30s. Así que nada, conseguirá fotos bastante mejores en situaciones de menos luz. Al igual que la A20s, el A30s viene con una segunda cámara ultra wide y la tercera cámara de la A30s en realidad es un sensor de profundidad. Así que tenemos de nuevo dos cámaras. La cámara frontal aquí. Vamos de nuevo para aquí porque el notch es el mismo. Viene con notch en forma de gota. Casi me confundo, casi digo que tiene de bolita, pero no. Gracias a Dios tengo aquí el teléfono para verificar eso. Viene con notch en forma de gota como sus hermanos aquí. Y aumenta un poquito ahora sí la resolución. Viene con 16 megapíxeles de cámara frontal, así que sus selfies serán mejores. Tenemos un salto en la fotografía, como había comentado, en el A30s con respecto a los A10s y A20s. Ahora, si pasamos para los A51 y A71, las cosas se alejan todavía más si cabe. La cámara principal del Galaxy A51, vamos a dar la vuelta, aquí hay un sistema de cámaras bastante más así, voluminoso. Muchas más, ¿no? La cámara principal del A51 va ya para 48 megapíxeles, así que ya notan que el cambio es bastante grande. Y la de la A71 va para 64 megapíxeles. Ambos celulares tienen tecnología quadpixel, así que divida esa cantidad de megapíxeles por 4 y tendrá el tamaño final de la foto con todos los detalles del número de píxeles brutos. Qué maravilla, ¿no? Sí, estos celulares hacen fotos con muchísima más definición que estos tres por culpa del sistema quadpixel también. No solo por los sensores tener mejor apertura, ser mejores, el procesador también influencia, es también por el sistema quadpixel más moderno. Un problema de estos celulares es que a pesar de aumentar mucho la cantidad de megapíxeles, los sensores no vienen con estabilización óptica. Al contrario que los topes de cámara de Samsung desfasados, que sí venían con este recurso. Así que es muy probable que un S7 Edge haga mejores fotos que estos dos. En fin, continuamos. Los A51 y A61 vienen también con cámara ultra wide de 12 megapíxeles y una tercera de 5 megapíxeles para hacer fotos macro de monedas, de sueldos, flores, insectos. Otra cosa es que estos dos graban en 4K, a diferencia de los otros tres que comparamos hoy aquí y son bastante versátiles. La cuarta cámara haría referencia al sensor de profundidad. Así que estos celulares tienen en realidad tres cámaras. Otra cosa es que vienen con cámara frontal de 32 megapíxeles. Y a diferencia de sus otros hermanos, el notch supone el pequeño agujerito en forma de bolita aquí que tenemos, la nueva tendencia para albergar, guardar la selfie, ¿no? A su vez, esto hace con que tengamos un mejor aprovechamiento de la pantalla. Vale, turno ahora para hablar de la batería de los celulares. Estos cuatro vienen con la misma batería. Vienen con tanque de 4000 mAh menos el Galaxy 71 que va para 4500 mAh, pero bueno, también es porque es un poquito más grande, ¿no? En la práctica, nada malo decir en batería. Todos son buenos en este punto. Aunque la SS es el único que viene con la desfasada entrada micro USB. Y esto, queridos amigos y amigas, es un problema. Todos los otros vienen con la entrada USB-C actualizada como debe ser. Bien, ahora sí, vamos a concluir que les debo estar dejando la cabeza aturdida de tantas informaciones. Vamos a concluir. A ver, los Galaxy A51 y A71 son claramente más rápidos que estos tres y vienen con mejores pantallas y cámaras. El A30S sería el teléfono con mejor costo-beneficio, saliendo en la fecha de creación del video, por unos 200 dólares. La diferencia de precio entre este y el A20S andaba por unos 50 dólares y definitivamente vale la pena el cambio aquí. El A10S vuelve a ser el más barato, pero yo directamente no se los recomiendo. Los Galaxy A51 y A71 son los mejores, pero no son lo suficientemente buenos como para pagar más de 300 dólares en la fecha de creación del video por un A51 o más de 350 dólares en el caso del A71. Ahora sí, vamos a reunir al A10S y no vamos a hacer más bullying con él porque ya llegamos al fin de este video. Lo vamos a dejar a los cinco aquí reunidos. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame un like para que yo lo sepa, ¿vale? Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima, canales de querer. ¡Chao!